No lo puedo creer todavía Nunca deje de soportarlo Pero sé que las reglas son así El miedo subió demasiado Y trató de volar muy alto Los dos lo vimos todo Y tuvimos que caer A un vacío profundo Donde el día siempre es noche Intentando salir de esta oscuridad Porque tú ya no estás aquí Porque tú me marchaste de mí Este es un juego en el que sabes Que tú puedes perder Y si no lo asumes Pronto te vas a deshacer Dispararme hacia abajo Eres el foco de mi deseo No puedes ser verdad No puedes ser real Esta vida es un misterio Todas las cosas dan un giro al destino Y es duro ver Que puedes caer Que puedes caer A un vacío profundo Donde el día siempre es noche Donde el día siempre es noche Que sabes que tú puedes perder Y si no lo asumes Pronto te vas a deshacer Yo no te vas a deshacer Que puedes perder Bien Este será 그램 Tienes 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 Porque tú ya no estás aquí Porque tú te marchaste de mí Porque tú ya no estás aquí Porque tú te marchaste de mí Porque tú ya no estás aquí Porque tú te marchaste de mí 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 Porque tú te marchaste de mí